¡Hola Lobos y Lobitas! Les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy les quiero dar unos geniales tips para que ustedes puedan mejorar el estilo de sus casas. Y estos tips que te daré a continuación son a base de mi experiencia y es por eso que les quiero compartir algunos trucos o tips para que tu casa luzca genial en los servers, en tu supervivencia, en cualquier lado. Antes de empezar con estos ricolinos tips que sé que les van a servir mucho, vamos por el reto de 1000 likes para más tips de decoración, tips de cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Pues vamos por el reto de 1000 likes para más videos de este tipo. Y también no olvides que tengo un canal secundario en el cual subo Minecraft Pocket Edition que igual te lo dejo aquí abajo en la descripción que se llama Alan Flash. Ahora sí, dicho esto, ¡vamos a comenzar! Perfecto amigos, aquí tenemos un modelo de una casa, pues normalmente como cualquier jugador de Minecraft lo puede hacer. ¡Ojo chavos! Aquí hice una para que ustedes vean el resultado original y esta la voy a hacer en versión moderna, así que por eso hoy vamos a hacer dos modelos de casa. Esa para que sea un antes y un después, es por eso que hice dos. Pero bueno chavos, antes de empezar quiero enseñarles el modelo que cualquier usuario de Minecraft pueda hacer, ya que bueno, cualquiera no puede hacer una casa moderna o más bien una que sea bien, ya que bueno, es muy difícil que alguna casa pues quede bien al estilo moderno. Pero para allá estamos aquí, para que yo te pueda ayudar en lo que yo pueda o más bien en base a mi experiencia. Así que bueno, el primer tip que te puedo dar es que bueno, vamos a venir a la parte donde va a ser el después, o sea, la casa que vamos a remodelar. Este, pues bueno, vamos a quitar primero, ahora sí que todo, todo lo que viene siendo la estru... O sea, lo que está fuera de la casa, ¿no? Como viene siendo las hojas, las trampillas y bueno, vamos a dejar todo limpio. Vamos a quitar, ahora sí que lo que viene siendo el tejado. Y solamente vamos a dejar un espacio, o más bien la base o la estructura de la casa. Así que bueno chavos, voy a quitar esto rápidamente y regresamos para el siguiente tip. Perfecto amigos, como pueden ver aquí ya hemos quitado todos los detalles, hemos quitado los palos que están en las orillas, las hojas, el tejado. Y solamente hemos dejado la estructura o las paredes. Y ojo chavos, aquí obviamente ustedes no tienen esta casa todos. O sea, si tú tienes una casa que quieras cambiar, pues solamente te estoy dando aquí algunos consejos para que tú los puedas implementar, ¿ok? Y bueno, el siguiente tip que te puedo dar es cambiar colores por unos tonos grises o blancos. Y para ello vamos a irnos aquí a los materiales. Y vamos a escoger algún material como puede ser piedra, puede ser, este, que más, ladrillos. Así que un color que ustedes vean que sea como gris, entre blanco y gris. Para que eso sea que una casa se vea moderna o pues más o menos un intento de moderno, ¿ok? Así que bueno, cada quien tiene pues distintos gustos de colores. Pero aquí te estoy dando algunos, este, que tú puedes tomar como referencia para que puedas hacer tu casa. Y bueno, si tú igual quieres hacer una casa de madera, pues puedes ocupar esta de roblo oscuro o esta de talones abeto. Ok, bueno, igual esta va a ser para otra ocasión ya que, bueno, totalmente vamos a trabajar con los tonos grises y blancos. Y bueno, ya que hayamos tenido esto, vamos a quitar estos así que aún como formando una pequeña C. Una pequeña C, otra les voy a explicar básicamente cómo. Pues van a dejar así que en frente de su casa, así como formando una C de casa, ¿ok? Y van a transformar o van a quitar estos materiales, que es la madera que tenía anteriormente esta casa. Y la van a cambiar por el color que ustedes hayan escogido, que en este caso yo voy a escoger nieve, ¿ok? Así que bueno, quitamos todo esto, quitamos la que está de esta parte. Para que vayamos transformando la casa a una versión súper modernísima, para que a ustedes les pueda gustar, así que todo esto. Y bueno, aquí como pueden ver ya hemos cambiado esto. Este puede ser el primer paso para que ustedes puedan transformarse una casa normal como esta en una moderna. Y bueno, ya que hayamos hecho y tenido esto, vamos a quitar igual esta pared. Ya que ahorita no nos puede servir para nada, ya que bueno, la vamos a remodelar todo esto. Y ya que la hayamos remodelado, vamos a combinar así que a cons... Y ya que hayamos quitado esta pared, vamos a seguir con las líneas que hicimos de este lado, ¿ok? Y bueno, aquí es el tip que te puedo decir, es que en época no quieras ser una casa moderna, puedes hacer esta opción. Que bueno, obviamente hay varias opciones, pero esta es la que más fácil es y la que mejor se ve a mi gusto, que es formando la C, ¿ok? Y después de esto, pues vamos a quitar toda esta pared y la vamos a sustituir por el color que hayamos escogido, que en este caso es lana de... digo, nieve. Así que bueno, quitamos toda esta pared y la sustituimos por nieve. Y listo, como pueden ver ya he quitado y he cambiado por los materiales que es la nieve. Y ahora lo que sigue, vamos a venirnos ahora sí que a la parte de aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta pared, así que a hacer las líneas. Pues vamos a quitar toda esta pared y vamos a seguir pues trazando las líneas de color blanco con la nieve, ¿ok? Así que bueno, quitamos todo esto y ponemos la línea. Y ya que lo tengas así, igual vamos a hacer lo mismo con esta pared. Y es que bueno, hacemos un pequeño corte. Y ahora para acabar ya con la remodelación de las paredes, vamos a quitar esta pared y vamos a ponerla entera de nieve como lo hicimos de a este lado. Así que bueno, vamos a hacer un corte rápido para transformar esta pared. Y listo, ya que hemos cambiado todas las paredes, ahora lo que sigue va a ser el siguiente tip que les quiero recomendar. Y bueno, el siguiente que les quiero dar es que sí que ustedes intenten hacer lo mayormente posible pues su estructura de la casa con figuras geométricas. Así que con ello me refiero a que pueden hacer aquí un rectángulo, después por aquí uniendo un otro rectángulo pequeño. Por este lado pueden hacer otro cuadrado. Así que el chiste es unir demasiadas figuras geométricas en una sola para que esta forme así que la estructura de la casa, ¿ok? Y bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a hacer un contorno, ¿ok? Y para ello vamos a ocupar un color gris, ya que bueno, como la base de la casa es blanca, pues vamos a ocupar uno de estos colores grises. Y para ello vamos, en esta ocasión vamos a agarrar la lana de color gris y la vamos a colocar en un lugar que ustedes vean que pueda lucir su, su, esta decoración. Que en este caso vamos a venirnos a la pared que está como más vacía y vamos a colocar aquí un pequeño cuadrado. Así como lo pueden ver, de este lado otro pequeño cuadrado, dejando un espacio obviamente de este lado. Acá dejamos otro espacio y ponemos otro cuadrado. Y aquí lo que sirve de estos chavos es que al momento de decorar, en esta zona pueden colocar macetas con una flor, que en este caso vamos a ocupar una de color de esta blanca. Y la vamos a colocar en esta sección para que vean, como pueden ver es una decoración muy bonita que se vea al final, ¿ok? La pueden colocar ahí y ya estaría pues esta pared, ¿ok? Aquí lo que les recomiendo igual es que puedan, al momento de que hagan una casa moderna, o escojan las plantas que tengan como más altura. Porque si se escogen las chaparritas, pues se vea algo extraño, ¿ok? El chiste es que esto se vea como alto a la planta, así que bueno, yo les recomiendo usar los tulipanes que están de este lado o el alium, ¿ok? Ahora lo que sigue, vamos a hacer la entrada de la puerta. Y para ello les quiero dar un pequeño tip, que bueno, es muy este... que bueno, que sirve demasiado. Y para ello vamos a ocupar otra vez la lana gris, pero bueno, en esta ocasión no vamos a ocupar gris porque ya lo ocupamos de este lado, ¿ok? Vamos a agarrar los ladrillos que tenemos de este lado y nos vamos a pasar por la parte de adentro de la casa. Y vamos a poner aquí una pared enterísima, dejando, o sea, pueden hacer aquí la altura que ustedes quieran, pero en este caso obviamente es de 3. Así que vamos a poner esto aquí, para que ustedes vean pues se puede ver un relieve en la casa, que bueno, es un pequeño ancho de un bloque. Y bueno, pueden poner así unos bloques por atrás, después dejan el espacio de la puerta. Aquí colocan un bloque, por acá pues obviamente va a estar el del techo. Y pues ya por la parte de aquí vamos a rellenar solamente con dos bloques, para que acabemos con este vidrios de color negro. Aquí lo que a ustedes les puedo decir igual, es que al momento de que ustedes vayan a hacer alguna casa moderna, les recomiendo más que ocupen el vidrio de color negro, ya que se ve mejor en las construcciones modernas. Así que ahora vamos a poner por aquí toda esta sección con ventanas, porque igual las ventanas con vidrio negro, pues sí es como que demasiado moderno para una casa, ya que le da un estilo demasiado genial. Y ahora vamos a colocar la puerta, chavos. Y para ello, si tú tienes la opción de agarrar esta puerta de madera de roble oscuro, pues la puedes colocar. Pero si no la tienes en las opciones, pues puedes ocupar esta de roble, que es la de faul. Y igual te recomiendo que al momento de que vayas a hacer tu entrada, ocupes los botones en alguna sección de tu casa, para que sea como que un efecto pues demasiado genial, como de algunos cuadros colgados por ahí. Y también lo que te recomiendo es poner plantas, ok, plantas al principio de tu casa, así como formando un pequeño cuadrado ahí enterrado, que la verdad está demasiado genial y queda muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el último tip que les recomiendo para que ustedes puedan hacer su casa moderna. Y bueno, chavos, como pueden ver, ya hemos ocupado colores grises, colores blancos y un poco de café. Y para que igual la casa pueda combinar con la puerta, obviamente, vamos a agarrar las losas de material que más se parezca a la puerta, que en este caso es losa de roble oscuro, como pueden ver, es muy parecido el color. Pues se van a venir a la parte de acá, en la zona donde ustedes quieran, y van a hacer un pequeño balcón para que al momento de que se alejen de su casa se vea demasiado genial, ok. Y también lo que te recomiendo, chavos, es que puedas hacer un techo con losas, ok. Y para hacer esto, te recomiendo que ocupes losa de piedra o losa de cuarzo, ok. En este caso vamos a ocupar losa de cuarzo para que igual contraste con el techo, que en esta ocasión es blanco. Y no queremos colocar losas blancas porque obviamente se va a ver algo extraño. Así que bueno, si tú estás haciendo, pues, tu construcción con un color gris, o sea, toda tu casa de color gris, pues te recomiendo usar el color blanco. Pero como en esta ocasión ocupamos el color blanco para hacer la casa, pues vamos a ocupar un color gris para que esto contraste, ok. Y ahora, chavos, vamos a hacer un pequeño rectángulo igual como la forma que hicimos el, ¿cómo se llama?, el balcón por la parte de abajo. Y lo vamos a hacer un bloque más para atrás, o sea, como pueden ver aquí acaba la casa. Y vamos a poner dos bloques más para que esto sea, pues, como que está recargado entre la casa y no se vaya a caer, ok. Es solo efecto visual, chavos. Es como puro... Pura cosa, pues, de vista, ok. Y ahora, chavos, aquí viene lo importante y es trazar como unas líneas por aquí, otra línea por acá. Para que al momento de que se vea por la parte de abajo, se vea demasiado genial. Y bueno, lo que te recomiendo hacer para que tú quieras hacer un barandal, pues vamos a ocupar las barras de hierro, ya que, bueno, esto se ve demasiado genial en las casas. Pero como pueden ver, al momento de colocarlos, dejo en el pequeño espacio algo extraño. Y bueno, para ello no te preocupes, solamente puedes ocupar algunas losas, o... Sí, algunas losas, losas, perdón, pues puedes ocupar la losa de este mismo material y la puedes colocar justo aquí para que esto haga el efecto de que es como el barandal, ok. Y como pueden ver, queda demasiado genial, no queda para nada mal. Y ahora vamos a hacer lo que viene siendo la parte de aquí y lo que viene siendo la puerta. Y para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos por la parte de acá, que es hacer como un pequeño relieve por la parte de adentro de la casa. Y bueno, este, igual lo que te recomiendo hacer es hacer cuando hagas tu balcón, es poner, este, igual unas plantas o macetas por la parte de afuera. Para que esto no se vea vacío y pues se vea como con mucha vida la casa, ¿no? Pero como en esa ocasión no hay, este, así que la losa te deja un espacio, algo, un espacio entre el bloque y la losa, pues vamos a ocupar, este, unos bloques de hojas por aquí. Y si tú tienes un espacio, así que para que puedas colocar alguna silla o alguna escalera en forma de una silla, pues la puedes colocar aquí como una pequeña, este, zona para tomar té, para tomar el sol. Hay alguna zona como recreativa por la parte de afuera que la verdad, igual queda demasiado genial en las casas modernas. Y bueno, vamos a poner por aquí la puerta. En esta ocasión vamos a ocupar la misma puerta que ocupamos para hacer la entrada, que bueno, en esta ocasión es esta, la colocamos justo aquí. Y ya amigos, hemos acabado con la parte de aquí del balcón. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a venirnos por la parte de aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos, pues, en el ventanal de aquel lado, ¿ok? Vamos a dejar aquí unos bloques, bueno, colocamos los bloques estos para que podamos colocar el vidrio. Colocamos vidrio de este lado para que esto sea otro ventanal súper grande y la verdad está demasiado genial y queda muy bien. Y ahora para acabar, vamos a venirnos a la parte de atrás de la pared y aquí podemos hacer lo que ustedes quieran. Pueden aquí igual poner como esta decoración que hicimos de este lado. Pueden colocar este maceta, o sea, como unas plantas colgando por aquí. Y para ello te recomiendo que puedas hacer unas hojas así como al estilo, pues, al azar. Y ya los espacios que te queden vacíos colocas vallas para que esto sea como una cerca, como con hojas ahí creciendo, que la verdad queda demasiado bien. Y para hacer el techo, chavos, aquí te recomiendo una cosa demasiado genial. Que bueno, si tú hiciste tu casa con nieve, como en esta ocasión hicimos con nieve, pues vamos a tapizar todo esto con nieve. Así que bueno, hago un pequeño corte para seguir con el tip. Perfecto, ya he acabado de poner la nieve y ahora viene lo épico. Un tip que le puedo dar es que bueno, cuando tengas obviamente tu casa hecha con nieve, pues puedas ocupar las capas de nieve que tenemos de este lado. Y poner como diferentes, este, como si fueran escalones yendo para abajo. Como pueden ver aquí estamos, aquí pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezando con 6, después ponemos 5, después ponemos 4 y así hasta que esto quede como unas pequeñas escaleras. Que la verdad esto da un efecto demasiado bien, como pueden ver ahí da como que se está subiendo la construcción. Y bueno, esto es la verdad que queda demasiado genial. Vamos a acabar esto para que ustedes vean el resultado final y vean como acaba. Y listo amigos, ya he acabado de poner como la subidita con las lonjas o las capas de nieve. Y como pueden ver queda un efecto demasiado genial. Y bueno, estos son los únicos tips que les puedo dar para que tú puedas hacer tu casa. Pero ojo chavos, aquí igual tengo otro tip super rápido y super express. Que bueno, cuando te queden estos espacios blancos, como pueden ver aquí quedó demasiado blanco. Pues aquí lo que puedes hacer es agarrar un material un poquito más de subido de tono. Como puede ser la lana de gris claro, como pueden ver es un tono un poco más subidito. Pero sí, vamos a quitar un pequeño espacio y vamos a colocarlo con lana de color un poco más, este, un tono más arriba que en esta ocasión es la nieve. Este, pues bueno, vamos a ponerlo de este lado, como pueden ver dejamos un bloque de espacio en cada área. Nos vamos a ir del otro lado y igual dejamos un espacio por aquí, otro espacio por acá. Y quitamos estos bloques para colocar la lana de color gris claro. Y esto se vea pues otro contorno y la verdad queda demasiado genial. Pues al momento de que tengas un espacio vacío y puedas colocar esto. Ya que bueno, porque mientras menos pongas luce más, porque bueno, obviamente si pones demasiadas cosas y todo amontonado, pues no va a lucir para nada tu casa moderna. Y bueno, para concluir rápidamente el video, los tips que te voy a dar es obviamente quitar todo lo que tú quieras renovar. Como pueden ver en este caso quitamos lo que viene siendo el tejado, todas las plantas, las vallas de aquí, las trampillas y solamente dejamos la estructura. Y lo que hicimos después es colocar líneas para que la casa tenga pues como que su estilo y se vea demasiado genial. Ya que bueno, al momento de hacer casas modernas, pues lo importante es tener demasiadas líneas para que se vea muy bien la construcción. Y el siguiente tip que bueno, para ya acabar, es este agarrar colores que en verdad combinen con este caso, este puede ser la lana de color blanca, este ladrillos. Pero ojo chavos, para hacer tu casa moderna no te recomiendo que ocupes arcilla amarilla, verde, ya que bueno, estos materiales pueden ser como para decoraciones ya pues este, exteriores. Ya que bueno, obviamente una casa amarilla no se ve demasiado bien, totalmente al menos de que ocupes bien los complementos. Pero bueno, en esta ocasión no es en este caso porque vamos a ocupar solamente la lana, bueno los colores blancos y colores grises para hacer los tonos de la casa. Y bueno, también otra cosa, otro tip que te puedo dar es que hagas figuras geométricas, muchas figuras geométricas entre las, ya sea en las decoraciones externas. Como pueden ver aquí hicimos un pequeño rectángulo por aquí dejando líneas, ya que las líneas son muy importantes como digo. Aquí hay más rectángulos, cuadrados, demasiado geniales ya que bueno, si tú dejas este, pues hay por ahí unos bloques así, después así. Igual queda bien, pero así que ya es muy a tu gusto de como lo quieras personalizar a tu gusto. Y también otra cosa que te quiero decir es que cuando hagas tu casa moderna, al momento de que hagas este efecto, pues puedas poner alguna pequeña banqueta o algunos escaloncitos, como en este caso hice una subidita. Para que lleguen a la casa y no tengan que saltar así de sopetón, ok. Y bueno chavos, estos son todos los pequeños tips o las pequeñas recomendaciones que yo te puedo dar. O los que más ocupo yo como para avanzándome al momento de construir una casa moderna. Así que bueno, como pueden ver es demasiado el cambio entre una casa pues al estilo clásico a una casa al estilo este, moderna. Así que bueno chavos, espero que les haya gustado. Ay, espérate chavos, un truco o un tip que igual se me olvidó de mencionar. Es que al momento de que vayan a hacer su exterior, pues ocupen este, ¿cómo se llama esto? Plantas o, sí, plantas de doble bloque. Que en esta ocasión son estos que tenemos aquí. Este, bueno, estos no te los recomiendo tanto ya que bueno, la banda se ve demasiado genial en todas las construcciones. Puedes colocar uno por aquí, después otro por acá. Y la verdad igual queda demasiado genial. Y también te recomiendo que ocupes el pasto en algunas secciones para que no se vea tan aburrida la casa. Y bueno, como pueden ver aquí estamos colocando unas hojitas por ahí. Y bueno amigos, esto es todo por el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejarme su super like, su comentario. Y si tú quieres y no estás suscrito, pues una suculentísima suscripción. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho chavos. Hasta un próximo video. Hasta luego lobos. Bye bye.